Ok, al centro, vamos, arriba, si nosotros nos fijamos, el swing más cómodo para ustedes es este de aquí arriba, no tienen que hacer tanto esfuerzo con la cadera y la pierna de atrás, pero si tú te acostumbras otra vez, se para las piernas, si tú te acostumbras hacer ese swing y golpear esa pelota aquí abajo, de verdad, en el centro, arriba, y tú vas con esa mentalidad al home play, de que no importa que esté abajo, que esté arriba, que esté en el centro, tú puedes golpear cualquier pelota que esté en esa zona de strike, cualquier pelota que esté en esa zona de strike, tú puedes hacer un buen contacto con ella, ok, entonces, en eso que yo quiero que tú te enfoques, ya tú atacaste, ya esa pierna atacó, ya esa es la separación para tú ejecutar el swing, ok, esa es la separación para tú ejecutar el swing, entonces, cada vez que tú vayas, que ese swing vaya a salir, ya esa debe de ser tu posición, ok, cierra, cierra, ok, acomódate con tu mecánica de bateo, de inicio exactamente, ataca y viene con el swing, no importa donde esté la pelota, hay que hacer un buen contacto con ella, ok, vamos a agarrar el bat corto, vamos a agarrar ese bat corto, y que yo quiero con ese bat, corto, que no salga tan rápido, que no salga tan rápido, que se quede, que mire la pelota, que busque ese contacto hacia el tono, ok, eso es lo que yo quiero, que busque ese contacto hacia el tono, vámonos, se para, se para, ok, y de ahí, vamos, busque esa pelota, ataca, y de ahí, vamos, mire el contacto, mire el contacto, vamos, se para, mírala, vamos, ok, eso, eso no ayuda, eso no ayuda a que el swing no salga tan rápido hacia el lado, ok, eso no ayuda a que el swing no salga tan rápido hacia el lado, es un bat corto, debe de mantenerte más tiempo en la zona de strike, vamos, vamos, vámonos, párate, y seguimos, ok, vamos, reparo, seguimos, mire el contacto, venimos en home play, es en busca de un buen contacto con la pelota, enfócate en el contacto, vámonos, esa vista tiene que quedarse, ahí abajo, vamos, mira la bola, mírala, ok, mira la bola, ok, mira la bola, vamos, no quiero esa pelota en el piso por falta de un esfuerzo, cada vez que esa pelota se queda ahí en el piso es muy falta de hacer un esfuerzo con el cuerpo, ok, eso es lo que yo quiero, ataca, el giro, vamos, ataca, el giro, va, dos manos, controla ese bala, controla esa mecánica, exactamente, controla, hacia el centro, de aquí, hacia el centro, exactamente, de ahí, hacia el centro, vámonos, párate, y seguimos, ok, vámonos, entonces, ahora yo voy a variar la pichada, arriba, en el centro, abajo, vámonos, ok, vámonos, no te salgas, mira la pelota, no te salgas, no te salgas, está saliendo antes, úsame esas dos rayas, vámonos, vámonos, acomódese el pie de adelante rápido, acomódese el pie de adelante rápido, no, 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 vamos, menos, menos movimiento con el pie de adelante, vamos, concéntrate, deja la vista en medio de las dos rayas, vamos, 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 se para, vamos, 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 vamos